Habrá señales en el sol y en la tierra Y habrá señales en la luna y en las estrellas Señales de angustia, de gentes confundidas Por causa de aquel día que vendrá Y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas Y cuando todo esto acontezca, erguidos levanta Nuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca Y habrá señales, temor y expectación Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios Pelar por vosotros mismos Y en todo tiempo orar Porque dolor y agonía sobrevendrán Pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído Y cuando todo esto acontezca, erguidos levanta Vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca Y todo correderá Sentado en una nube Con poder y gran gloria vendrá El hijo de Dios El hijo de Dios Y cuando todo esto acontezca, erguidos levanta Vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca Vuestra redención está cerca